Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Manny Cruz. Un abrazo enorme para toda mi gente de Estereofónica, directamente desde aquí, desde Santo Domingo. Mi nombre es Esteban Nieto, yo soy pelado de Cartagena, desde la ciudad de Bogotá, hoy, y les presentamos la protagonista. Hola, hola a todos nuestros seguidores de Estereofónica, bienvenidos nuevamente a este espacio donde nos acompañan grandes artistas. Es por eso que hoy tenemos como invitados con un sonido que combina la tropicalidad de los sonidos locales colombianos y dominicanos con beats urbanos. Se trata de Esteban Nieto y Manny Cruz. Bienvenidos a Estereofónica, ¿cómo están? Extremadamente bien, gracias Vanessa, de verdad, un placer enorme. De este lado de Manny Cruz, los saluda con un abrazo muy fuerte desde Santo Domingo. Y por allá anda Esteban. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para la gente de Estereofónica. Hoy desde Bogotá. Bueno, genial. Bueno, cuéntenos un poquito. Sabemos que hace un par de días lanzaron su más reciente canción llamada La Protagonista. ¿Cómo surgió esta colaboración? ¿Cómo se conocieron? Bueno, estas son las cosas lindas de hacer parte de un sello como Baira Música Locustral, que es del maestro Carlos Viven, del que he tenido el placer ir a... Y digamos que ha sido algo lindo que Dios me ha dado y es poder estar en este sello donde he podido encontrar y confirmar toda mi carrera musical, todo lo que he venido haciendo durante estos años. y ellos se preocupan mucho por que uno logre encontrar personas que se identifiquen con uno, con ese mismo propósito. Y Manny apareció y encajó perfecto en esta cuestión cuando estábamos buscando una colaboración y esta es mi primera colaboración internacional. ¿En quién o en qué fue inspirada la letra? ¿Quién es esa protagonista? Tú sabes que, bueno, esta canción cuando se concebió hace unos años atrás de parte, bueno, de un servidor y de mi hermano Daniel Santa Cruz, no hubo una protagonista per se de la canción. Yo creo que hay canciones que sí, que tiene su situación, su vivencia, su protagonista en este caso, pero no, esta no fue la situación. Y cuando fue muy interesante, porque ya cuando teníamos este tema, bueno, pues ya hecho, cuando, como Esteban estaba diciendo, cuando vio la posibilidad de hacer una canción junto a Esteban, pues le envío la canción y Esteban, bueno, pues le impregnó su esencia, su sello, de una manera bien particular, y yo creo que el producto final, pues la verdad que él lo mejoró de una manera extraordinaria. Y yo me siento muy contento con esta canción, con el resultado, con la energía tan linda que tiene, y yo sé que va a tocar muchos corazones, Dios mío. Sí, es bastante pegajosa y es muy alegre la canción realmente. Ya la estuve escuchando y muy buena. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿dónde se realizó la producción musical y cómo fue este proceso? Bueno, la producción musical se hizo en los estudios de La Playita Records, con Javier Pazaire, Roy de las Priegas, Alejandro Marrugui, mi persona, nosotros fuimos los encargados de producir el tema. Este es un sello musical también, donde hemos podido consolidar cosas muy lindas entre todos, a nivel de esa esencia de la que hablaba Manny, que habla mucho sobre Cartagena, sobre un sonido que hemos venido buscando, y precisamente logra como encontrarse con el sabor de la República Dominicana, con Manny, fue como, digamos, una mezcla perfecta entre los dos mundos, donde pudimos interpretar esta canción que Manny trajo con su hermano, porque yo logré, pues, intervenirla, pero realmente fue una idea que él tenía, y lo trabajamos y lo desarrollamos a lo que es hoy en día. Bueno, ahora que mencionas Cartagena, ¿por qué escogieron Cartagena para grabar esta canción? Bueno, el video como tal, ¿y qué otras opciones tenían? Estaba entre Cartagena y Tokio, pero... Completamente diferentes. Sí, tú sabes, pero para darle un poquito más al toque caribeño, pues decimos, no, mentira, Cartagena, estaba entre Cartagena y Santo Domingo, pero elegimos Cartagena, imagínate, una ciudad maravillosa, a mí en lo particular, estoy enamorado de esa ciudad, desde hace muchísimos años, desde la primera vez que pude visitarla, y queríamos, queríamos, bueno, pues darle ese toque caribeño, y Cartagena, pues, se presta para él. Aparte que tiene unas casas y unas calles preciosas. Es hermosísimo, es hermosísimo, sí. ¿Tienen alguna anécdota que haya surgido durante el proceso de la creación de la letra y de la producción como tal? Bueno, tenemos varias anécdotas, ¿qué podemos decirle? Bueno, me montaron para la filmación del video, yo tuve que viajar desde Santo Domingo para Cartagena, y en una de las tomas, una de las escenas de las locaciones, era en una isla, como en la bahía de Cartagena, algo así, ¿verdad? Si no me equivoco. Una de las locaciones era en Tierra Bomba, que es la isla que queda frente de... Exacto, Tierra Bomba, la isla que... Entonces, me llevaron en una lancha, que bueno, nos fuimos de día, bastante, tú sabes, no pasa nada, yo no lo tengo miedo, pero me devolvieron a la... ¿a qué hora fue? De noche, de noche, de noche, y no se veía nada, ya tú sabes, yo que no estoy acostumbrado, pues todo el mundo, no, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, y ya, pero ya yo me estaba muriendo del susto, y nada, pues, Dios mío, este fue mi último, mi último video musical, ¿qué sentías en ese momento? Mucho miedo, mucho miedo, no, pero bueno, nada, fue una anécdota bastante, bastante chula, no te voy a mentir, sí, ellos porque ya lo habían hecho anteriormente, pero yo nunca había estado en una lancha en la noche, tú sabes, sin ver nada prácticamente, pero bueno, nada, pues fue una experiencia muy bonita, todo lo que pude conocer allá en Cartagena, la gente también, el equipo de Esteban, que es maravilloso, de verdad, o sea, todo, todo el mundo que pude conocer, y la verdad que estoy enamorado, no solamente del proyecto, sino también de su equipo, menos de Esteban, de todo el mundo, menos de Esteban. Eso es claro. Y tú Esteban, estando en tu tierra, ¿tuviste alguna anécdota también curiosa? Sí, hubo una anécdota que me llama mucho la atención, y es que había un paquete de cocadas, que se compró para toda la producción, y Manny no quiso compartirla. Yo nunca había probado las cocadas, y cuando me dieron una, o sea, sentí seguidilla, aquí se le dice seguidilla, que me comí dos paquetes en cero de cocadas, ya no se puede imaginar, ¿verdad? Y llevaste, me imagino que para la República Dominicana, también cocadas. Totalmente, totalmente. No llegaron, no llegaron. Ah, bueno, llegaron, llegaron, llegaron. ¿Qué mensaje quieren dejarle a la gente con esta fusión de ritmos colombianos y dominicanos? La Paz Mundial y... No mentira, yo creo que esto fue algo que nació verdaderamente, sin tener precisamente un rumbo o algo, creo que esto es verdaderamente amor por la música, amor por uno incomodarse, por buscar unos sonidos nuevos, por buscar sonidos frescos, ya lo que quiera pasar, o sea, si a mí me regalan una casa en Santo Domingo, eso ya son cosas que Dios tiene para uno, pero digamos que el propósito verdaderamente de esto es conectar estos dos mundos, que es República Dominicana y Colombia, y estas dos ciudades hermanas, que son Cartagena y Santo Domingo. Genial, creo que de ahí también viene como esa buena energía que tienen entre ustedes dos. Yo creo que sí, creo que sí. ¿Tienen planeado realizar más colaboraciones juntos? No, no, esta es la primera y la última. Ah, bueno. No, claro que sí, claro que sí, incluso lo he mencionado antes, yo creo que la afinidad que hay entre Esteban y yo, no solamente a nivel musical, yo creo que es bastante interesante y no se puede quedar ahí. Quizás hasta colaboraciones entre los dos, otras canciones que hagamos, eventos que estemos juntos, porque me encantaría cantar esta canción en muchísimos escenarios, tanto como en Colombia, como en Santo Domingo, como a nivel mundial, en toda Latinoamérica. Y también escribir para otros cantantes. yo no sé, no sé. Yo no, yo no te iba, yo no te iba, yo no te lo había dicho, pero aprovecho la pregunta para confesarme aquí de una vez, y me encantaría que pudiéramos hacer una bachata juntos. ¿Te gusta la bachata? Y un merengue también. Ah, pero buenísimo, papá, me hicieron un placer. ¿Pero te gusta más la bachata o el merengue? Las dos me gustan por igual. Así que podemos hacer papá, tijera, piedra, o hacemos las dos canciones. Un bacharengue, un bacharengue. Un bacharengue. Sabal. Bacharengue, está buena esa definición. Bueno, miren, surgió algo muy interesante de esta entrevista. Ya tienen cita para dos canciones, una mezcla. Dice, bueno, Vane, muchas gracias. Bueno, qué bueno. Cuéntenos, ¿en qué plataformas podemos escuchar la protagonista? En todas, en todas las plataformas digitales. Pueden ver el video oficial de esta canción, la protagonista, en YouTube. Un video filmado, como ya dijimos, en Cartagena, en esa ciudad tan hermosa. Y, bueno, escuchar toda, escuchar la canción también, bueno, en todas las plataformas. Dice, Apple Music, Spotify, Amazon Music, en todos lados, en todos lados. Así que ustedes lo buscan ahí y también pueden buscar Esteban Nieto en Instagram y en High Five y en MySpace. En High Five, bien tinte. No tenerlo en High Five. Bien tinte, bien tinte. Sí. A mí me pueden encontrar como Manny Cruz, R-V, Manny, W-N-Y, Cruz, R-V, y Esteban, como Esteban Nieto. Arroba Esteban Nieto. Bueno, hoy estuvimos con Esteban Nieto y Manny Cruz. Muchas gracias por acompañarnos en Estereofónica y compartir con nosotros este gran lanzamiento. Tengan un feliz día, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales también, Facebook e Instagram arroba Estereofónica com en Twitter y YouTube Estereofónica. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. 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 Un abrazo.